Listo. Muy buenas tardes a todas las unidades hospitalarias de las comunidades que nos escuchan y nos ven. Vamos a iniciar la sesión de este día, lunes 26 de octubre del 2015, teniendo como ponente al doctor Manuel Canseco González. Este tema del doctor Manuel Canseco González, cuya especialidad es odontólogo, protesista, va dirigida precisamente a todos los odontólogos compañeros que nos escuchan y nos están viendo. Doctor Manuel, bienvenido a Telemedicina, gracias por su colaboración. Gracias. Y vamos a abordar un tema importante para todos los odontólogos que en los hospitales en este momento están viéndonos y oyendo. Voy a leer brevemente el currículum del doctor Manuel Canseco González. El doctor Manuel es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el año de 1996. Es egresado del posgrado de la Facultad de la UAPO en 2002 de la Maestría en Rehabilitación Bucal. Además, tiene un diplomado en prótesis bucal fija, un diplomado en prostodoncia total y actualmente es catedrático de la Facultad de Odontología de la Universidad de Benito Juárez de Oaxaca. Como ven, el doctor ya tiene una amplia trayectoria y una amplia experiencia en cuanto a la prótesis dental se refiere. Él en esta ocasión nos dará un tema obviamente de rehabilitación bucal y sobre todo de rehabilitación posentodóntica. Doctor Manuel, les cedo la palabra para que usted mismo toque el tema y los hospitales, los odontólogos de los hospitales estén pendientes. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Muy buenos días a todos. Les agradezco infinitamente el hecho de destinar algunos minutos para esta humilde plática y esperando pueda contribuir en algo a la formación de ustedes, al ejercicio que llevan día a día, hora a hora, en esas loables unidades de los servicios de salud de Oaxaca. Quiero agradecer profundamente la invitación al doctor Alberto Zibaja, el hecho de haber contado dentro de sus ponentes con un servidor. Luego entonces vamos a ver el día de hoy una plática que más que conferencia es una plática, es una humilde plática que yo les traigo esperando puedan contribuir en alguna causa que ustedes estén llevando a cabo en esas unidades dentales. Por lo tanto, vamos a iniciar esta charla. Muy bien, pues mi nombre es Manuel Canseco González, yo me dedico a hacer rehabilitación oral y el día de hoy lo que nos atañe es el tema de reconstrucción posendodóntica. Nos encontramos aquí en la ciudad de Oaxaca de Cuares, Oaxaca, para lo cual vamos a iniciar esta charla. Muy bien, el tema que hoy nos atañe, como bien ya lo hemos recalcado, es rehabilitación de dientes tratados endodónticamente. Este tipo de rehabilitaciones son de diversa índole. Hay muchos, el abanico es muy grande, lo que se lleva hoy en día a cabo clínica y también en investigación es un abanico de posibilidades muy muy grande. Contamos con sistemas hoy en día libres de metal, contamos con sistemas tradicionales que han sido probados también, metálicos. Sin embargo, existe hoy también una técnica que probablemente ya la llevábamos a cabo, pero que no la habíamos documentado, que se llama sin perno y sin corona. Para rehabilitar este tipo de órganos tratados endodónticamente, necesitamos voltear un poco hacia el ayer. ¿De dónde iniciamos? ¿De dónde partimos? El día de hoy no pretendemos de ninguna forma descalificar ningún sistema de reconstrucción intrarradicular. Por el contrario, el día de hoy lo que vengo a mostrarles es parte de lo que nosotros, en base al amplio respaldo bibliográfico que existe también, tanto de investigadores como de académicos, y lo que hacemos tanto en consulta privada como en la consulta institucional en la Facultad de Odontología de la UAPCO. Estos sistemas intrarradiculares tienen ya un buen tiempo que se están llevando a cabo. Y a partir de eso surge una pregunta, ¿por qué debemos colocar un sistema intrarradicular? No olvidando que esto tiene que ser a conciencia una decisión que nosotros vayamos a tomar en base a lo que clínica y con los auxiliares de diagnóstico, como son las radiografías, nos muestren. Y en base a eso, nuestro criterio clínico deberá de ser ejercido. En muchas ocasiones, ante la falta de tejido en la corona, que nos va a soportar una restauración, ya sea una corona o un segmento fijo o también llamado puente dental, bueno, esa puede ser una de las razones por las cuales nosotros necesitemos anclarnos dentro de el conducto, el cual previamente el especialista en endodoncia ha trabajado y ha instrumentado y nos ha, como se puede ver en la imagen, nos ha dejado listos para que nosotros podamos rehabilitar este diente tratado endodónticamente. Como podemos ver en la imagen, se aprecia un primer molar superior derecho, el cual ha sido tratado endodónticamente en el 60-70% de los casos, presenta una tres conductos. Es aquí donde surge la pregunta, ¿debemos de colocar algún sistema de reconstrucción posendodóntico? Aquí si nosotros vemos, en esta imagen, la cantidad de estructura dental con la cual nosotros ya no contamos, bueno, nos puede llevar u obligar a reconstruir ese diente. Bien, ¿qué conducto deberemos de utilizar en este primer molar superior? Por lo general, lo que nosotros hacemos es utilizar, y así lo marca la literatura, el conducto palatino, que es el conducto que es por lo general el más recto y el más amplio para llevar a cabo dicha reconstrucción. Debemos también nosotros tomar en cuenta qué tan conservador ha sido el endodoncista. Si ese diente lo recibimos nosotros con un tratamiento previo, si va a ser alguna reconstrucción, en fin, varios y varios factores que ya veremos más adelante. Hay un autor que quiero citar, que es el doctor Altman Lacy. Él, en su libro de odontología contemporánea del año 1999, destaca un tema muy importante en cuanto a la reconstrucción posendodóntica, y en donde él nos menciona que el propósito de colocar un perno es para soportar y formar un muñón. Si el órgano dentario no necesita un muñón, no necesita un perno. Esto es muy importante porque al final de esta plática les voy a mostrar algún caso en donde se aplica directamente esta filosofía del doctor Lacy. Apunta la odontología de hoy a ser mínimamente invasiva y, por lo tanto, esta filosofía que presenta el doctor Lacy encaja perfectamente en lo que nosotros pretendemos llevar a cabo este día. Dentro de lo que estamos ahorita platicando, es importante también recalcar que cualquier estructura colocada intrarradicularmente causará estrés al conducto. Cualquier estructura, dentina, por lo tanto, nos exige la técnica o el material o el sustrato dental, en este caso, el conducto radicular, la dentina, un minucioso análisis para ver si nosotros lo vamos a reconstruir y en caso de decidirnos a colocar algún sistema, bueno, que seamos conocedores de la técnica, que seamos conocedores del comportamiento de los materiales dentales y así de esta manera poderlo hacer de la mejor forma posible. Algo que también quiero destacar es una comunicación personal que tuve con el doctor Río Salay, el cual es catedrático de la Facultad de Odontología de la UNAM en el posgrado y en donde él me mencionaba ninguna reconstrucción intrarradicular refuerza el órgano dentario o el diente. La indicación de un retenedor intrarradicular está vinculada a la necesidad de retención y resistencia al núcleo y a la preparación protésica. Más adelante vamos a ver lo que se refiere a lo que es mitos y realidades de lo que es la reconstrucción posendodóntica. Nuevamente les menciono que nosotros no pretendemos descalificar ningún sistema de los que hubo en el pasado. No, para nada. Fueron punta de lanza, fueron las bases para sentar y poder tener lo que hoy tenemos. Sistemas a través de polímeros, sistemas a través de fibra de vidrio, sistemas sin metal y en donde nosotros podemos ser mucho más conservadores a través de una técnica menos invasiva, perdón, y donde podemos nosotros conservar el mayor tejido posible. Lo que les muestro a continuación en estas radiografías, pues es lo que nosotros vemos al día al día en nuestra práctica privada y en nuestra práctica institucional. En la radiografía podemos apreciar que hay un gran número de pernos metálicos. En este caso se trata de un segundo molar inferior izquierdo, el cual también por lo general contiene, perdón, presenta tres conductos. Un conducto distal y un conducto mesiolingual y un conducto mesiobestibular. En este caso la raíz de elección es la raíz distal, que por lo general también es la más recta y la más amplia. Sin embargo nosotros en la radiografía y en esta imagen apreciamos que se han utilizado los otros dos conductos. Esto conlleva un poco de estrés, esto conlleva a un riesgo de fractura en donde nosotros debiéramos de ser un poco más conservadores porque este paciente presenta unas reacciones inflamatorias a nivel del ápice de las dos raíces. En la siguiente imagen nosotros podremos apreciar, perdón, una reconstrucción posendodóntica hecha con un tornillo, pero es un tornillo literal, probablemente adquirido en alguna ferretería. Y eso creo que no es válido. Nosotros deberemos de tener un criterio, una ética al momento de ofrecerle a nuestros pacientes algún tratamiento de rehabilitación oral en dientes tratados endodónticamente. Luego entonces, esa es la pregunta que surgía al inicio, ¿habrá que reconstruir todos los órganos dentarios con algún sistema intrarradicular? Habríamos de hacer un análisis de cuánto tejido presenta ese órgano dentario y con qué lo vamos a hacer. Y sí, las radiografías, esto no es Photoshop, no está sobrepuesto, esto es algo de lo que nos podemos encontrar a diario. Entonces aquí surge esa pregunta, ¿valdrá la pena rehabilitar e introducir en el conducto algún sistema de reconstrucción posendodóntico? Si lo vamos a hacer, hagámoslo con la mejor técnica y con el mejor material que en ese momento para ese órgano dentario en particular nos sirva. Otro autor también que podemos citar es Schillingburg. En el 87, él menciona que no todos los dientes con tratamiento de conductos requieren coronas. Lo ideal es cuidar las estructuras dentales remanentes y buscar ser lo más conservador posible. Es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. ¿A través de qué podemos ser lo más conservador posible? A través de un diagnóstico a través de un análisis, a través de unos auxiliares de diagnóstico radiográficos. Existe esta dificultad al seleccionar un sistema de perno muñón por todo lo siguiente. Cada órgano dentario es diferente. Existen, como ya lo habíamos mencionado, numerosas alternativas hoy en día. Existen sistemas libres de metal, sistemas metálicos. Dentro de los sistemas metálicos, algunos son roscados. En cuanto a la forma, algunos son cilíndricos, otros son cónicos, en cuanto a la cementación, son pasivos, son activos. Todo eso se tiene que considerar. Se dividen en sistemas de perno, de cemento y de muñón. Algunos pernos, como los de fibra de vidrio hoy en día, exigen que la técnica sea rigurosamente adhesiva. Válido es porque los fabricantes a veces lo mencionan, que nosotros con algún ionómero de vidrio podamos cementar algún perno. Sin embargo, el día de hoy, los pernos de fibra de vidrio demandan que la técnica que se utilice para el cementado sea adhesivo. Y hay que utilizar también un criterio biomecánico que tiene que ver con el análisis de efecto férula, el análisis antirrotacional, que se pueda llevar a cabo en esa reconstrucción posendodóntica. También lo que quiero hoy platicarles es sobre esto. Esta imagen es, la coloqué acá en la presentación, porque lo que menos queremos nosotros es llegar a quedarnos con el diente en la mano al momento de hacer alguna evaluación clínica de ese diente que fue reconstruido inicialmente y que, pues, debido, como vimos en los ejemplos anteriores radiográficos, ya no es posible conservarse en boca y que esto le esté costando al paciente un órgano dentario, el cual va a alterar en su totalidad lo que es la oclusión dental. ¿Un diente tratado endodónticamente se fractura con mayor facilidad? Y ahí lo que estoy sugiriendo son dos respuestas. Sí y no. Estamos entrando un poco a lo que se refieren a mitos y realidades en cuanto a la reconstrucción posendodóntica. Y uno de ellos es este. Cuando le realizan tratamiento de conductos a un diente, se fractura con mayor facilidad y eso es lo que nosotros podemos señalar tajantemente que no. No se fractura con mayor facilidad. Pierde cierta humedad, pierde algún mecanismo de propriocepción. Sin embargo, en comparación a los dientes naturales, existen diferentes estudios en donde el porcentaje no es muy alto o no es mucha la diferencia entre lo que es un órgano dentario desvitalizado y un órgano dentario vital. Las fracturas se dan, como se aprecia en la imagen, en órganos dentarios también que se encuentran vitales. Todo esto nos lleva a pensar y a reflexionar del por qué se están fracturando este tipo de dientes. Los tratados endodónticamente y los que están vitales. Sin embargo, recordando la aseveración anterior en donde defendemos que no, no se fracturan los dientes por el hecho de tener un tratamiento de conductos. Más bien esto tiene que ver con la rehabilitación y la forma o el material en que se rehabilitó ese órgano dentario. Existe literatura, por ejemplo, Botino, en su libro de Metal Free, en donde nos refiere que una preparación MOD, mesioclusodistal, debilita más a un órgano dentario en ese sentido que si tiene tratamiento de conductos. Entonces, más bien debemos de voltear a ver lo que es la oclusión y cómo estamos reconstruyendo este tipo de órganos dentarios para evitar este tipo de fracturas. Hay algo que se llama efecto férula y es un dato muy importante y que tiene que ver directamente en la reconstrucción de órganos tratados endodónticamente y se llama efecto férula. Es un collar metálico de 360 grados que rodea las paredes paralelas de la dentina extendida coronalmente al hombro que nosotros realizamos en nuestra preparación o tallado dental. El resultado es un incremento en la forma de resistencia de la corona de la extensión de la estructura dental. Originalmente esto fue descrito por Sorensen y se utilizaba para restauraciones metal porcelana. Hoy en día nosotros lo utilizamos para reconstrucción posendodóntica. El efecto férula se aplica tanto a rehabilitaciones con sistemas metálicos y con sistemas libres de metal. Esto es lo que estábamos tocando hace un momento en cuanto al diseño de la entrada del conducto. Ese diseño es de férula que debe de tener el remanente dental y que por lo general la literatura lo describe en una medida de 2 a 3 milímetros a partir de lo que es el margen gingival. A partir de ese margen gingival, a partir de ese margen cervical, si nosotros tenemos de 2 a 3 milímetros de preferencia en 360 grados, estaremos cumpliendo perfectamente con nuestro objetivo al momento de reconstruir este tipo de dientes desvitalizados. Nuestra rehabilitación tendrá una longevidad y tendrá una efectividad en un alto porcentaje. Todo esto fue descrito por Sorensen y se puede encontrar en el Journal of Prosthetic Density de mayo del 90. Las sobrecargas oclusales se refiere a que el órgano dentario desvitalizado disminuye, ve disminuida su propriocepción, la conserva a través todavía del ligamento periodontal. Sin embargo, al extirparse el paquete neurovascular, las sobrecargas oclusales alteran estos mecanismos de propriocepción. La sensibilidad al tacto y la dificultad para detectar sobrecargas oclusales suele complicarse un poco más en los órganos dentarios tratados endóndicamente. Entonces, por ahí puede ser el hecho de que este tipo de órganos dentarios se vayan fracturando o se puedan fracturar. Esto es un ejemplo, y lo quise poner así porque es un ejemplo de cómo nosotros podemos darnos cuenta de que en órganos dentarios vitales, aquí se puede apreciar la cámara pulpar en la cual este paciente llega con una molestia y nos refiere que tiene cierta movilidad en una parte de ese diente. A la exploración clínica nos damos cuenta que tiene una fractura. Y si ponemos un poquito de atención en la imagen y empezamos a hacer un análisis, una lectura de estas fracturas, tanto en las cúspides de balance como en las cúspides palatinas de trabajo, podremos darnos cuenta que es un paciente que tiene una alteración como es el bruxismo, que es un fenómeno de parafunción. Por lo tanto, lo quise poner aquí como ejemplo para que nosotros pudiéramos apreciar que no solo los dientes tratados endodónticamente suelen fracturarse, también suelen fracturarse los órganos dentarios que están vitales. Esto es una lectura muy importante que nosotros deberemos de llevar a cabo en cada uno de nuestros pacientes. Y si nosotros balanceamos nuestra oclusión, si nosotros llevamos a cabo un análisis minucioso de la oclusión que presenta nuestro paciente, probablemente nuestra reconstrucción sea longeva y tenga muy buena y que sea muy predecible el resultado. Ahí tenemos el fragmento, el cual ya previamente anestesiado el paciente, procedimos a retirarlo y remitirlo al departamento de endodoncia para que se le realizara el tratamiento de conductos. Muy bien, hace rato hablábamos también de lo que es el efecto férula y con esta imagen quiero recalcar también algo muy importante que es el grosor o espesor biológico. Esta distancia biológica que nosotros deberemos de conservar en los dientes vitales y no vitales es de suma importancia para evitar recesiones gingivales, para evitar exposiciones de márgenes de todas nuestras restauraciones que nosotros llevemos a cabo. Y podríamos citar a varios autores, dentro de ellos a Lickman, en donde nos pueden decir que la distancia biológica se puede considerar de 2 a 3 milímetros. Es lo que mide ese espesor biológico a partir de las fibras de tejido conectivo hacia lo que es el epitelio o la encía, el del epitelio crevicular y lo que es el surco gingival. Estos otros autores mexicanos, y es una publicación de la revista de ADM del 97, mencionan que aunque se ha tenido durante mucho tiempo la creencia de que los dientes con endodoncia se vuelven más quebradizos porque se deshidratan, se sabe hoy por hoy que únicamente pierden un 8% de agua. La dentina de los dientes vitales es únicamente 3.5% más dura que es la de los dientes que tienen tratamiento de conductos y ellos lo hicieron en este estudio que se llama percolación en pernos vaciados y pernos prefabricados con núcleo de amalgama y núcleo de resina fotopolimerizable. Es un buen dato, es únicamente 3.5%, es una diferencia muy pequeña y que vale la pena tomarla en cuenta. Hace rato mencionábamos que existen mitos y realidades en cuanto a lo que es la reconstrucción posendodóntica. Uno de los mitos. Los pernos refuerzan al diente tratado endodónticamente. Si nosotros nos vamos a lo que nos enseñaron ya hace algunos años, hace dos décadas, efectivamente esta era la filosofía que se aplicaba. Sin embargo, sabemos que hoy en día esto es un mito. Los pernos de ninguna manera van a reforzar al diente tratado endodónticamente. Por el contrario, en muchas ocasiones para colocar este tipo de sistemas, lo que se necesita es hacer un desgaste. Y esto se contradice con lo que queremos hacer nosotros de hoy en día de conservar más tejido. En muchos sistemas vienen acompañados por brocas, por pernos. Y esas brocas lo que hacen es desgastar un poco más del conducto de lo que ha instrumentado nuestro endodoncista. Y volvemos a repetir, si el endodoncista ha sido conservador, pues entonces nosotros tenemos que seguir siéndolo. Tenemos que seguir siendo conservadores. Y no lo podemos hacer si nosotros introducimos brocas en el conducto, las cuales van a desgastar de más esa dentina, que para nosotros es muy valioso conservarla. No quiere decir de ninguna manera que no podamos utilizar la broca que viene en el sistema. Por supuesto que la podemos utilizar, sin embargo, esto deberá de ser calibrado o comparado radiográficamente. La compañía Coltene-Walleden es una de las que trae una regla, ya la veremos transparente, una regla milimetrada, la cual nos es de mucha utilidad para el momento de decidirnos por algún sistema de restauración intrarradicular. Y es que en muchas ocasiones lo que encontramos nosotros es rehabilitaciones que contradicen lo que nosotros vemos en la literatura, lo que ya está determinado, lo que ya está escrito. ¿A qué voy? A que en muchas ocasiones, como se aprecia en la radiografía, en la imagen, tratamos de inventar, tratamos de inventar algún conducto. No utilizamos nuestros criterios clínicos para poder llevar a cabo y a buen puerto nuestra rehabilitación. Por el contrario, queremos inventar un conducto donde no existe alguna, podemos hacer alguna perforación, podemos desgastar de más ese conducto. Y por lo tanto, esto no es bueno para nuestros órganos dentarios. En ocasiones se pueden conservar algunas raíces, haciendo alguna hemisección, cuando se han suscitado este tipo de accidentes. Probablemente la persona que hizo esto, y esto hay que recalcarlo, y es muy, muy importante, le faltaba capacitación. Jamás debemos de insultar o descalificar a algún colega. No, debemos de tratar de entender por qué lo hizo. Probablemente no tenía, no conocía la técnica. Probablemente en ese momento no contaba con alguna radiografía que la auxiliara. Sin embargo, si nosotros no tenemos estos elementos a la mano, lo mejor será que lo hagamos hasta el día en que lo tengamos, o podamos remitir al paciente a quien sí lo pueda realizar. Estas imágenes nos sirven también para mostrar que este órgano dentario, en algún momento tuvo alguna reconstrucción osendodóntica. Luego entonces, suena nuevamente, lo quiero recalcar, contradictorio con lo que nosotros queremos llevar a cabo, que es que este diente pueda volver a tener función, y también, ¿por qué no?, estética. Sin embargo, vean ustedes la fractura. No sabemos si el colega que en ese momento decidió rehabilitar este órgano dentario desgastó todavía un poco más, utilizó algún sistema metálico, ahí se pueden apreciar algunos productos de corrosión, no olvidando que los óxidos metálicos son los que provocan, por lo general, esas fracturas. Y también debemos de ponernos a pensar, al ver esta imagen, en qué fue lo que falló. Hacer un análisis minucioso y decir, la reconstrucción que el colega colocó, la hizo con alguna técnica en particular, con algún material que en ese momento era el más viable. En fin, surgen muchas dudas con respecto a este tipo de accidentes. Y dentro de, para terminar de mencionar, lo que son los mitos y realidades, pues bueno, una realidad, si es que predisponen a la fractura radicular, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. Crean fisuras en la dentina intrarradicular. Es muy cierto también, un mito, entre más rígidos, soportan más las fuerzas. Si el sistema de reconstrucción posendodóntico es demasiado rígido, luego entonces le va a transmitir toda esa rigidez, todo ese estrés, al conducto radicular, a la dentina, y esto va a predisponer posiblemente alguna fractura. Porque va a rebasar el módulo de elasticidad de la dentina, el cual se ubica entre 18 a 20 gigapascales, y los sistemas metálicos rígidos rebasan fácilmente los 80 gigapascales. Es frecuente que para colocarlos se requiera de un mayor desgaste. Por supuesto, esto es lo que hablábamos hace un momento. Traemos, perdón, traen los sistemas, nosotros utilizamos brocas que de ninguna manera tienen que ver con la odontología que sea mínimamente invasiva. Requieren también un trabajo mecánico excesivo, y que tiene que ver esto con lo que es algunos puntos sobre física. Uno de los auxiliares de diagnóstico que nosotros tenemos, y que muy posiblemente lo tengan todos ustedes en sus unidades dentales, pues es una lámpara de fotocurado. Esa lámpara de fotocurado nos es de gran utilidad si nosotros en ese momento no tenemos alguna tensión, si nosotros no tenemos algún aparato que nos pueda servir para transiluminar y detectar algún tipo de fractura en órganos dentarios reconstruidos endodónticamente. Y como podemos ver nosotros en esta transparencia, en esta diapositiva, bueno, algunas fracturas que nosotros podemos detectar y que no nos lleva clínicamente más allá de un minuto hacerlo. Y es algo que todos poseemos. Es una lámpara de fotopolimerización de luz azul y la cual nosotros podemos aplicar a nuestro diente y detectar puntos de alarma o de fractura en nuestros dientes. Al igual, como se ve acá, hay una fractura que deberemos de considerar para nosotros elaborar un diagnóstico, un plan de tratamiento para esos dientes. En 1990, Duret y colaboradores describen las características que debe de tener un perno y dentro de ellas están que debe ser la forma del volumen dentinario que se ha perdido. Estas son algunas características ideales que deberían de considerarse en todos los sistemas al momento de adquirirlo. Uno, deben tener la forma del volumen dentinario perdido. Exigir un mínimo de desgaste de la estructura dental remanente. Esto también tiene que ver con lo que hoy estamos platicando. Ser resistentes para soportar las cargas masticatorias. Aquí cabe mencionar algo. Nosotros cuando reconstruimos un órgano dentario y lo hacemos con un sistema metálico, en muchas ocasiones, ¿qué será más duro? ¿Qué presentará mayor dureza? ¿El órgano dentario o la reconstrucción? Por supuesto que es el tipo metálico de reconstrucción que estamos utilizando, por lo tanto, se va a ver rebasado y muy probablemente quien se fracture sea la estructura dental remanente, el conducto y, por lo tanto, el diente. Deben de presentar un módulo de elasticidad similar al que presenta la dentina, como hace rato lo mencionamos. La siguiente imagen describe, la voy a, perdón, la voy a describir, en donde voy a mencionar cómo es que este perno metálico y lo que nosotros apreciamos allá, la fractura que se da a nivel del margen cervical de lo que en ese entonces debo de imaginar utilizaron para reconstruir, pues hoy en día se ha perdido. Esto se ha perdido, ¿por qué? Porque hace rato mencionábamos que los metales viven de óxidos y los óxidos en muchas ocasiones son los responsables de las fracturas radiculares. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, no quiere decir que este tipo de reconstrucciones sea malo, sea destructivo, no. Pero si vamos a colocarlo, deberemos de utilizar la mejor aleación, la mejor técnica y el mejor criterio biomecánico que nosotros tengamos a la mano. Radiográficamente vemos que se trata de un, de una raíz corta, por lo tanto, el perno también lo era y de ahí vemos el porqué posiblemente esa descementación de este perno. Y aquí lo tienen ustedes en donde se puede apreciar los factores que hace rato mencionábamos como es la oxidación de estos metales. Deberemos de utilizar la mejor aleación y la mejor aleación es el oro tipo 4. Inconveniente el costo que es un poco elevado. Aquí está de lo que estábamos hablando lo que es el vaciado del perno. Debido a la corrosión es necesario utilizar aleaciones que sean nobles. Y dentro de esas aleaciones nobles, el oro ha sido la aleación más utilizada. Esto está descrito en el Journal de Prostodoncia, es una literatura ya un poco de años. Sin embargo, yo creo que es totalmente válida hacer esta referencia en donde volvemos a decirlo. ¿Cuál es el mejor metal? El oro tipo 4. Inconveniente el costo elevado. En muchas ocasiones también podemos utilizar algún otro tipo de aleación noble. Sin embargo, lo ideal es utilizar este tipo de oro tipo 4. si nos hemos decidido por algún sistema metálico o algún sistema de reconstrucción o sendodóntico, bueno, deberemos nosotros detener algunos criterios o utilizar algunos niveles de desobturación. Uno de ellos es un largo similar al largo de la corona. no es el mejor pero es el mínimamente aceptable. Podemos también dividir a la raíz en tercios y desobturar dos tercios de esta raíz. Dividir también nuevamente a la raíz por la mitad y desobturar un poco más de la mitad de lo que esa raíz en ese momento mida. Más de la mitad entre el ápice y la cresta ósea. Ese también es un muy buen punto de referencia y deberemos de dejar de 3 a 5 milímetros de obturación ¿para qué? Para que podamos nosotros conservar el sellado apical a través de la gutapercha. En lo que se refiere a pernos de fibra de vidrio todavía no está muy claro en la literatura cuáles son los niveles de desobturación que deberemos de llevar a cabo. Recordemos que el perno de fibra de vidrio cementado con un valga la redundancia cemento a base de resina es no tenemos que desobturar tan largo como podríamos hacerlo para un sistema tradicional metálico. Hablábamos hace rato de los diferentes sistemas que existen en el mercado y dentro de ellos están los tornillos intrarradiculares los tornillos intrarradiculares fueron una buena alternativa al inicio de que surgieron estos sistemas sin embargo hoy en día ya no los utilizamos su cementación es activa ¿qué es esto? que nosotros deberemos de ejercer determinado torque para que se quede anclado en la raíz pero si nosotros estamos atornillando o ejerciendo una fuerza dentro del conducto esto va a crear una tensión dentro del conducto la cual va a llevar o va a conducir a algún tipo de fisura o de fractura debemos también recordar que es un metal por lo tanto presenta en algunas ocasiones algún producto de corrosión de óxido por lo tanto también no es recomendable hoy en día en muchas ocasiones nosotros cuando estamos hablando acerca de estos sistemas surgen colegas que nos mencionan que ellos han llevado por mucho tiempo o durante toda su práctica clínica con algún sistema como el que ustedes ven en pantalla o algún sistema de perno muñón colado y que le ha funcionado durante mucho tiempo contra eso muchas veces no podemos hacer mucho lo que si debemos de tomar en cuenta es lo que yo contesto es que se ha evolucionado pero si le ha funcionado sus rehabilitaciones con este tipo de materiales bueno los puede seguir llevando a cabo sin ningún problema aquí este punto de vista como ustedes están viendo es el que les estoy dando es en base a literatura en base a lo que en nuestra experiencia clínica pero sobre todo a las referencias bibliográficas que existen en en los diferentes puntos de referencia entre pernos vaciados y prefabricados ambos son aceptables sin embargo si nos hemos decidido por un sistema los prefabricados nos brindan una técnica que es rápida porque es el mismo día cuando nosotros lo vamos a colocar y a reconstruir diferente es cuando nosotros tenemos que llevar a cabo una reconstrucción posendodóntica con un perno muñón colado en donde hay que hacer la impresión del conducto todo lo que es la secuencia clínica lo que conlleva la desobtura la el diagnóstico el auxiliar de diagnóstico que es la radiografía la desobturación la impresión del conducto con alguna resina acrílica especialmente para ello luego la conformación y por último el pulido y así mandarlo a nuestro laboratorio para que utilice alguna aleación y podamos nosotros cementarla por lo tanto estaríamos hablando de dos citas y si nosotros nos decidimos por los pernos prefabricados una sola cita es lo ideal entonces cae dentro de lo que es la técnica que es muy rápida tienen los sistemas de hoy prefabricados una dureza aceptable así como también un relativo bajo costo los pernos de fibra de vidrio esto es ya hablando de sistemas metálicos perdón libres de metal están compuestos de fibras de vidrio unidireccionales inmersos en una matriz de resina que van a reforzar la estructura esto es sin comprometer el módulo de elasticidad hoy en día estos sistemas son muy amigables para llevar a cabo una buena reconstrucción en el mercado existe un infinito de variedad de pernos de fibra de vidrio en los sistemas a los que nosotros nos podamos adaptar mejor será el que nosotros deberemos de utilizar aquel sistema con el cual nosotros nos vamos a familiarizar y cuente con algunas características como las que ya vimos hace un momento bueno ese es el sistema por el cual me voy a decidir para poder reconstruir mi diente una característica que poseen hoy los pernos de fibra de vidrio es que transmiten o pueden transmitir la luz de una manera muy fácil no hay que olvidar que a pesar de que los sistemas poliméricos han evolucionado nosotros necesitamos que exista una adecuada polimerización un adecuado endurecimiento de nuestros medios cementantes en lo que es el conducto dental lo podemos hacer a través de medios cementantes que sean la reacción química que no necesiten que sean autopolimerizables y que no necesiten luz sería lo mejor sin embargo si en ese momento no contamos con ese tipo de sistema lo podemos hacer a través de un sistema dual o fotopolimerizable por lo tanto es donde cobra importancia el perno de fibra de vidrio a través de esa translucidez y que pueda llevar a cabo el fotocurado de manera completa esta imagen nos muestra es de un órgano dentario extraído al cual se le practicó un tratamiento de conductos y se reconstruyó con un perno de fibra de vidrio espero ustedes puedan apreciarlo y que la imagen sea lo suficientemente clara con las líneas rojas estoy marcando lo que es la película el grosor de película del medio cementante y con las líneas azules tenemos lo que es el perno de fibra de vidrio obvio ahí está la guta percha y esta imagen apoya en mucho lo que hace rato mencionaba en cuanto a los criterios de desobturación esto como fue llevado a cabo por una técnica adhesiva no necesitamos desobturar demasiado el conducto con lo que nosotros vemos en pantalla es más que suficiente para que nuestro perno permanezca de una manera estable para que nuestra reconstrucción se lleve a cabo de la mejor forma posible entonces hoy en día lo que hacemos en este tipo de órganos dentarios es una técnica que se llama perno anatómico y ya más adelante vamos a ver un ejemplo pero consiste en que el perno de fibra de vidrio lo vamos a individualizar vamos a hacer entre comillas un rebase con resina si vamos a desobturar muchas de las fracturas de los pernos de fibra de vidrio se dan porque el espesor de película o de cementación perdón también de pernos de fibra de vidrio que se desementan se dan porque el grosor de película es muy amplio como lo podemos ver acá son muy amplios el espesor de película entonces que queremos ocupar ese espacio y como lo podemos hacer rebasando ese perno de fibra de vidrio grabándolo colocándole un adhesivo y colocándole resina para que para que el espesor de película se vea reducido y sea más predecible nuestro resultado ahí lo vemos las características que tiene este perno de fibra de vidrio de la compañía Waledent bueno es una muy buena característica son los pioneros en lo que se refiere a sistemas libres de metal de una sola visita en lo que se refiere a pernos de fibra de vidrio la compañía Coltene Waledent es pionera en ello y la ingeniería que utilizó para diseñar este perno de fibra de vidrio es de alta escuela la cabeza de este perno de fibra de vidrio jamás deberá ser tocada más si el extremo para adaptarlo en cuanto a lo largo del conducto la cabeza no porque tiene un diseño redondeado el cual nos ayuda a transmitir esas fuerzas durante la masticación a través del perno de fibra de vidrio al conducto por lo tanto no deberemos de tocar este perno en esta parte y era de lo que hablábamos hace un momento esta compañía existen muchas más existen muchas más cada día las compañías van sacando sus sistemas los van haciendo más completos sin embargo mencionábamos que esta compañía alemana ha sido un parte aguas en lo que se refiere a sistemas de reconstrucción o sendodóntica directa o de una sola visita y como podemos ver los diferentes calibres como ha evolucionado la compañía hoy en día tiene un calibre muy pequeño que maneja ya un calibre para órganos dentarios anteriores inferiores es muy muy pequeño nosotros podemos auxiliarnos de este tipo de plantillas para que nuestra rehabilitación sea exitosa ¿cómo lo podemos hacer? bueno con una simple radiografía bueno ni tan simple con una radiografía dento alveolar bien tomada podemos sobreponer esta guía que trae aquí como ustedes pueden observar un punto negro ese punto negro deberá colocarse a nivel de lápice para que nosotros podamos ver qué cantidad de gutapercha vamos a remover en ese diente o en ese conducto hay conductos de diferentes largos por lo tanto nosotros y diferentes largos y diferentes amplitudes ¿no? entonces nosotros vamos a utilizar dependiendo de la amplitud de ese conducto lo que es un grosor ya sea más pequeño como en este caso de 4.5 o uno de 6 en este en este órgano que es un poco más amplio quiero llegar a esto que es una filosofía hoy en día de lo que es el concepto sin perno y sin corona hace rato veíamos en las en las diferentes imágenes algunos errores que se han cometido en los dientes por utilizar determinado sistema o por pretender hacer algún tipo de reconstrucción y eso puede ser quiero mencionarlo nuevamente no muy favorecedor para la permanencia de un diente en boca entonces ¿qué es lo que deberemos de hacer o qué es lo que podemos hacer en o qué es lo que pueden hacer en sus unidades donde ustedes están adscritos bueno todo mundo contamos con adhesivos todo mundo contamos con alguna lámpara fotocurado o y también tenemos algún tipo de resina compuesta aplicadores de adhesivo tenemos rollos de algodón o gasas también con las que podemos lograr un aislamiento lo ideal es hacer un aislamiento absoluto eso sería lo ideal sin embargo si nosotros logramos tener en ese momento a la mano dique de hule arco alguna grapa hilo dental que hoy existe un sinfín de sistemas para poder aislar completamente un órgano dentario y de esa manera asegurarnos que no haya alguna contaminación ya que la adhesión en muchas ocasiones es mandatoria de un aislamiento perfecto y de un aislamiento absoluto bien mencionaba yo entonces de esta técnica lo que hacemos hoy en día para poder reconstruir órganos dentarios tratados endodónticamente en donde el endodoncista fue muy conservador la siguiente imagen la coloqué tal vez no nos ayuda mucho la definición pero es uno de los libros de el doctor Black entonces ya el aislamiento ha cumplido 150 años más de 150 años y donde podemos apreciar que ya desde ese entonces era mandatorio el aislamiento con dique de hule una verdadera joya de de la literatura en odontología esto que el doctor Black ya empezaba a explicar en sus libros sus filosofías hoy en día si bien es cierto que ya no tienen cabida los postulados de Black con la odontología de mínima evasión con el desarrollo de nuevos materiales vean ustedes cómo y desde cuándo se describen las técnicas para aislamiento absoluto con dique de hule y bien empezamos a llegar a lo que es son estos casos clínicos es un paciente que acude a la consulta privada después de que le han realizado un tratamiento de conductos en el segundo molar inferior izquierdo como ustedes pueden apreciar en la fotografía el diente venía abierto la restauración temporal que probablemente habían colocado se había desalojado el paciente refería que ya llevaba un tiempo razonable ese tratamiento y que no había buscado algún tipo de ayuda para reconstruir ese diente esta técnica la quiero compartir con ustedes y que puedan percatarse de que no es necesario muchas veces colocar algún tipo de reconstrucción intrarradicular todo esto está bien fundamentado en la literatura de hoy mediante el doctor Pascal Mañé mediante Marco Antonio Botino hay una gran cantidad de autores que describen y respaldan la reconstrucción posendodóntica sin perno y sin corona luego entonces les mencionaba que este tipo perdón que el paciente se presentaba a la clínica para que nosotros le pudiéramos ayudar lo que se hizo fue remitirlo a el endodoncista para que le realizara un retratamiento de conductos ofrezco una disculpa por la radiografía no pude recuperar la otra sin embargo bueno pongo esta en donde ya se aprecia el retratamiento de conductos no hay ninguna alteración en cuanto a lo que rodea el ápice y se ha trabajado perfectamente en él y está listo para que nosotros podamos reconstruirlo se aprecia ahí un tercer molar que está que está en una mala posición sin embargo al paciente ya se le remitió para que se le realizara cirugía de ese tercer molar y no afectara de ninguna manera al segundo molar mencionábamos también que el aislamiento es mandatorio en este tipo de procedimientos este tipo de procedimientos demanda que nosotros podamos aislar perfectamente este diente para lo que nosotros pretendemos realizar más adelante hay una innovación tecnológica esperemos que muy pronto podamos tenerlo en el mercado y que les puede servir a ustedes para aislar sin necesidad de tener todo el dique completo si no sería un mini dique pues bien entonces platicábamos de esta técnica que se llama sin perno y sin corona ahí está aislado ya el segundo molar vemos que el endodoncista ha sido lo suficientemente conservador por lo tanto nosotros podemos devolverle la función y por qué no también la estética a este segundo molar a través de una obturación directa con nuestra resina con la que contamos hoy en día por lo tanto como principio sería aislamos perfectamente el órgano dentario aislamos con una grapa en este caso estamos utilizando una grapa plástica pueden utilizar una grapa metálica eso no representa ningún problema hay si podemos entrecomillarlo una ley que dice que toda estas muchas veces me han preguntado que si molestan menos no no por supuesto que todas las grapas mal colocadas van a molestar si la grapa está bien colocada no tiene ningún problema también utilizo un sellante ahí de la compañía Ultradent se llamó Paldam para terminar de sellar esa interfase entre lo que es la grapa y el dique y el órgano dentario por tratar desinfectamos perfectamente con clorexidina al principio y lo que hacemos es un grabado selectivo qué es esto primero vamos a grabar nuestro esmalte por lo general deberemos de utilizar ácido fosfórico existen diferentes presentaciones y existen diferentes concentraciones de diferentes casas comerciales al 35% es una es un buen porcentaje que nosotros podemos utilizar a mí me gusta mucho utilizar Ultra Edge de la marca Ultradent es un muy buen ácido que suele manipularse con mucha facilidad el de 3M también es un buen ácido la gran mayoría de los ácidos el de Coltene la gran mayoría de los ácidos fosfóricos con los que contamos en el mercado hoy en día son perfectamente viables para que nosotros los podamos usar entonces grabamos el esmalte durante 30 segundos podemos hacer una técnica de alternarlo grabar primero 15 segundos enjuagar y posteriormente volver a grabar los 15 segundos y terminar grabando 10 segundos la dentina como máximo debemos de recordar que ese sustrato dental contiene fibras colágenas y que nosotros a través de un grabado ácido pretendemos exponerlas para con nuestro adhesivo formar una zona o capa híbrida y mediante esto sellar perfectamente los túbulos dentinarios y cualquier entrada de cualquier líquido y asegurar la longevidad de nuestra restauración entonces utilizamos un grabado ácido después del grabado ácido lo que vamos a hacer es vamos a desinfectar perfectamente durante 3 minutos con gluconato de clorexidina al 2% al 2% es muy importante utilizarla al 2% recordemos que al 0.12% lo que traen los enjuagues bucales no nos sirve para desinfectar en este caso tiene que ser al 2% posteriormente de que hemos desinfectado con nuestra clorexidina al 2% lo que hacemos es secar con una torunda de algodón estéril todo el exceso de humedad que exista en esa cavidad no debemos desecar debemos eliminar y dejar relativamente humedad nuestra dentina eso es debemos de dejar relativamente humedad nuestra dentina ¿para qué? para que en este momento apliquemos nuestro adhesivo de quinta generación que en la gran mayoría de las unidades espero no equivocarme cuenten con ella y ahora sí fotocuramos y aplicamos después de haber fotocurado una pequeña capa de resina puede ser fluida o también podemos colocar antes de hacer el grabado y antes de comenzar con el procedimiento adhesivo podemos utilizar un ionómero de vidrio para sellar las entradas de los conductos estratificamos nuestra resina podemos o no utilizar algún pigmento para caracterizar nuestras fisuras en ese diente y aquí estaría mediante la técnica de incrementos oblicuos terminado nuestro órgano dentario nuestra rehabilitación como podemos ver luce natural se hizo con la resina con la que todos nosotros contamos ok por vestibular en donde también había una pequeña cavidad también la hemos obturado y por lo tanto por lo que se aprecia en la fotografía podemos decir que nuestro tratamiento ha sido exitoso ahí lo tenemos ya con la rehidratación a ese molar que en este momento por la cantidad de estructura dental por las paredes con las que cuenta mesial vestibular distal lingual y por lo conservador que ha sido el endodoncista pues bueno la rehabilitación la consideramos exitosa esto es otro ejemplo de lo que es un órgano dentario tratado endodónticamente y en donde este es otro caso clínico y en donde el endodoncista también ha sido conservador en algunas ocasiones nos han hecho referencia en cuanto a estas pequeñas lesiones cariosas que se aprecian bueno ahí lo que quiero recalcar es que en muchas ocasiones solemos retirar todo este tipo de lesiones cariosas en pacientes que su índice de caries no se ha visto alterado el paciente lleva un buen tiempo mediante el cepillado conservando este tipo de lesiones aquí el problema ha sido otro el por cual el cual el por cual se llevó a cabo el tratamiento de conductos y que quiero decir con todo esto es que no debemos de hacer demasiadas cavidades esto es un diente tratado endodónticamente la lesión muy probable si el paciente se cepilla va a permanecer sin avanzar podremos hacer un monitoreo a los 3 a los 6 meses en donde ya si la lesión ha sido perdón avanzado o es más grande entonces valga la pena abrir ese diente y restaurarlo lo que hacemos igual es aislarlo perfectamente de los fluidos bucales entonces procedemos a retirar la restauración provisional que nuestro endodoncista ha colocado y podamos ver el diseño o la configuración de esta cavidad nuevamente quiero recalcar que el órgano dentario cuenta con una pared mesial con una pared palatina con una pared vestibular y con una pared distal el factor de configuración no se vuelve tan complejo en estos casos el factor de configuración C luego entonces nos podemos abocar a reconstruirlo como lo hicimos en el caso anterior el grabado ácido la desinfección el colocar los incrementos para ir reconstruyendo este órgano dentario ahí tenemos nuevamente el grabado ácido porque utilizamos un adhesivo de quinta generación podemos utilizar también un adhesivo de séptima generación en donde ya se suprime el grabado con ácido pospórico sin embargo lo que nosotros en lo particular lo que prefiero es grabar y utilizar un adhesivo de quinta generación el grabado ácido primero en esmalte únicamente no lo hacemos en dentina y posterior el grabado ácido en esmalte perdón que es de 30 segundos o 15 y 15 como ya lo habíamos mencionado ahorita y posteriormente 10 segundos en lo que es la la cavidad para eliminar también aparte de que el ácido nos puede servir para exponer las fibras colágenas nos sirve también para eliminar cualquier resto que pudiera haber no sé de en ese momento de nuestra pieza de mano que esté recién aceitada pues algún resto de ácido perdón de aceite que nos pudiera afectar en lo que pretendemos hacer que es adhesión y ahí ya lo tendríamos terminado ahí ya lo tendríamos terminado nuevamente utilizamos la resina compuesta que todo mundo tenemos ahí en nuestras unidades el adhesivo el ácido fosfórico y lo vemos un poquito más a detalle y ahí está terminado por qué hacemos este tipo de técnicas porque no colocamos perno porque finalmente el órgano dentario no lo necesita no lo necesita luego entonces seamos lo más conservadores posibles seamos hagamos las cosas como también nos gustaría que nos lo realizaran este caso cuando lo vieron varios colegas opinaron que colocarían perno y corona sin embargo hoy en día si nosotros no contamos con algún laboratorio que no sea capaz de reproducir la anatomía y las características que tiene este órgano dentario bueno nos podemos decidir por esta técnica para rehabilitar órganos dentarios con gran destrucción actualmente es posible reparar este tipo de órganos dentarios con éxito muchas veces damos por en el pasado dábamos por desahuciado este tipo de órganos dentarios sin embargo hoy a través de estas técnicas adhesivas lo podemos hacer o llevar a cabo el aislamiento como lo habíamos mencionado absoluto es y debe ser lo mejor que podamos llevar a cabo en ese momento no queremos fluidos no queremos que cualquier fluido bucal pueda contaminar lo que pretendemos nosotros lograr en ese momento y por lo tanto las grapas que tenemos deberán de ser las indicadas para este caso podemos aislar solamente el resto radicular o también podemos aislar los otros órganos dentarios vecinos lo que nos ayuda con el aislamiento absoluto es a darnos un panorama mucho mejor evitamos que el paciente una vista mucho mejor evitamos que el paciente pueda deglutir en caso como ahorita lo vamos a ver en caso de que algún instrumento o el mismo perno se nos zafe en ese momento del instrumento con el cual lo tenemos sujetado por lo tanto el aislamiento nos da muchas pero muchas ventajas retiramos la restauración provisional que nuestro endodoncista había colocado nuevamente estamos utilizando una un material sellante a través de la interfase del dique y el diente fotocurable o paldam puede ser o el que ustedes tengan a la mano esto era de lo que hablábamos y dejé la foto a propósito para que nosotros veamos qué va a pasar si no utilizamos algún aislamiento absoluto algún tipo de dique de hule bueno lo que puede pasar es que en ese momento sufrir un accidente y el paciente corra el riesgo de deglutir lo que estamos utilizando llámese lima llámese resto de material llámese perno llámese instrumento como es una fresapis una en fin lo que en ese momento nosotros con lo que estemos trabajando en el diente y bien procedemos a realizar en esta técnica lo que se conoce hoy en día como perno anatómico que ya lo habíamos mencionado anteriormente y en donde nosotros vamos a grabar este perno vamos a colocar adhesivo vamos a colocar silano para que para que la resina que nosotros agreguemos durante el rebasado de este perno se adhiera y pueda conformarse a la forma del conducto y por lo tanto disminuir el espesor de película del medio cementante aquí tenemos como lo estamos haciendo lo colocamos en un godete y lo vamos a grabar durante un minuto con ese tiempo es suficiente para limpiarlo de cualquier resto que pudiera tener y que no nos favorece de cualquier resto de material o de al momento de probarse en el conducto de cualquier sustrato del sustrato dental lo vamos a limpiar perfectamente lo vamos a desinfectar con gluconato de clorexidina al 2% le vamos a colocar adhesivo a nuestro perno perdón silano pueden utilizar si en ese momento no cuentan con silano pueden utilizar también adhesivo y lo que hacemos es una individualización de ese conducto es un perno de fibra de vidrio sin embargo está rebasado con resina y esta resina está ya fotocurada esta es ya la forma del conducto aprecien ustedes como nos reproduce perfectamente la anatomía de ese conducto y también podemos darnos el lujo de conformar el muñón el cual va a soportar las cargas masticatorias y le va a dar retención a nuestra restauración un dato también muy importante es que para lograr esto en el conducto deberemos de colocar un medio separador y como es un gel de glicerina para que para que esto no se adhiera recordemos que esto lo que colocamos la resina la colocamos sin fotocurar por lo tanto cuando ya está en el conducto es cuando nosotros aplicamos la luz para que esto pueda polimerizar adecuadamente pero si nosotros no colocamos ese medio separador corremos el riesgo de que ese perno rebasado con resina se quede en el conducto y esto nos origine un problema que bueno aprovechando ese comentario lo que podemos decir es una ventaja de esto es que lo podemos deshacer fácilmente lo podemos retirar esa es una gran ventaja que tienen los pernos de vibra de vidrio ok lo podemos retirar con relativa facilidad a diferencia de un perno muñón colado o un perno metálico es suele ser un poco complicado retirarlo se necesita de mucha paciencia y de una buena técnica entonces también algunos sistemas traen esta goma ok esta goma que le sirve para identificar el color pero en nuestra práctica muchas veces suele a través de la pinza de curación desprenderse el perno o lo podemos perder lo que podemos hacer es colocarla en la punta ok y de esta manera va a quedar mucho más sujeto nuestro perno a nuestra pinza de curación para el momento de llevarlo a prueba o para el momento de llevarlo a cementar bien ahí ya lo tendríamos colocado y para con nuestro cemento obsérvense los excesos del medio cementante podemos a esta técnica también hacerle un pequeño canal hay algo que se llama una presión que es dentro del conducto al momento de que nosotros esa presión hidrostática al momento de que llevamos el perno para cementarlo por la misma presión suele desalojarlo uno milímetro medio milímetro y por lo tanto perderemos el sellado o la continuidad entre lo que es nuestra gutapercha y nuestro perno anatómico por lo tanto es recomendable hacer un pequeño canal para que pueda fluir y evitar burbujas o atrapamiento de aire antes de llevar a cabo el fotocurado de nuestro perno de fibra de vidrio anatómico y ahora si estamos listos como ustedes pueden ver ahí ya lo hemos comenzado a preparar podemos hacer ya nuestra preparación deberemos de esperar en lo particular prefiero esperar cinco minutos antes de empezar a prepararlo después de que he fotocurado ok para evitar transmitirle al medio cementante cualquier vibración y ahora si estamos listos para poder prepararlo podemos darnos el lujo si trabajamos con aislamiento de hacer nuestra preparación con aislamiento absoluto si no podemos hacerlo así bueno retiremos la grapa retiremos el dique y empecemos a trabajar sin ningún problema tenemos como se muestra en la fotografía nuestros dos milímetros de efecto férula en 360 grados si nosotros no apreciáramos esto bueno no habría ningún problema existe también lo que se conoce como cirugía preprotésica en donde se hace un alargamiento coronario para recuperar estos milímetros y también para restablecer lo que es el espesor o ancho biológico muy bien ya casi para concluir queremos hacer también una mención yo quiero hacer una mención en cuanto a este autor en el journal de quinta esencia internacional de 1992 el cual estudia el efecto residual del eugenol en la reducción de la retención con pernos cementados a base de resina no debemos olvidar que los medios cementantes que utilizan en algunas ocasiones nuestros colegas contienen eugenol en algunos productos ya no sin embargo algunos materiales todavía para obturar lo contienen por lo tanto deberemos de ser lo suficientemente capaces al momento de hacer un grabado ácido o al momento de desinfectar eliminar todo este eugenol residual se confirma entonces que el efecto residual del eugenol disminuye en mucho la retención y también no olvidar que inhibe la polimerización si es que estamos utilizando un cemento a base de resina también lo que se refiere a cementos en este autor Uther en el journal de prosoncia cemento pernos prefabricados con fosfato de zinc y con cemento a base de resina hizo un estudio comparativo en donde dieron mejor resultado los cementos a base de resina algunos cementos dice ahí de resina mostraron mayor resistencia que los que fueron cementados con fosfato de zinc y de esto mencionaba yo hace un momento esto lo hace la compañía de mg esperemos que muy pronto podamos contar aquí en nuestra ciudad con este producto y es un mini dique el cual nos sirve para aislar hacer un aislamiento relativo al momento de que estemos trabajando y no precisamente en dientes u órganos tratados endodónticamente también se puede hacer cuando estamos haciendo algún tipo de obturación con resina o con amalgama o también cuando vayamos a cementar algún tipo de incrustación muy bien pues no me queda más que agradecer el hecho de su atención espero que algunas cosas de las que haya yo mencionado les puedan ser útiles para su práctica privada o para su práctica institucional quedo a las órdenes de todos ustedes espero que les haya servido y nuevamente les doy las gracias por escucharme doctor pues bastante interesante su tema de hoy no sé si en algún hospital hay alguna pregunta estamos con cuquila chalcatongo no sé si me escuchan en los hospitales habrá algún comentario para la plática del doctor doctor en este caso que les recomendaría que sería lo más importante la longitud o el grosor del perro son dos cosas muy importantes doctor lo que usted acaba de mencionar si nosotros vamos a trabajar con algún sistema metálico definitivo que la longitud es de suma importancia ese perno deberá de tener retención puesto que en muchas ocasiones lo cementamos con algún tipo de ionómero de vidrio y no va mediante la técnica adhesiva en cuanto al grosor debe ser también tomado muy en cuenta para que para que el grosor sea mínimo sea lo más delgado posible el calibre sea el mínimo mientras nosotros estamos trabajando y evitar ese desgaste evitar ese estrés en lo que se refiere al conducto radicular correcto ahora doctor lo importante también es recalcar en cuanto a que el diente en reconstrucción el órgano dentario en reconstrucción el perno no lo viene a reforzar como opinadamente usted lo dijo sino que solamente cumple una función que obviamente es como se llama apoyar a la corona al muñón y luego a la corona y no viene a reforzar al diente en su estructura exactamente doctor siempre se ha pensado que venía a reforzarlo nos habían enseñado anteriormente que reforzaba la estructura dental y como ya vimos en muchos casos lejos de reforzarlo lo debilita no quiere decir que todos los sistemas de reconstrucción sean malos o que ya no vayamos a reconstruir y que todo sea sin perno sin corona no debemos de utilizar nuestro criterio ver analizar perfectamente el caso que se está presentando y posterior a eso decidirnos si vamos a anclarnos en el conducto radicular o si no lo haremos muy bien doctor la última pregunta que cementante o que producto para cementar los pernos le recomendaría que a usted le haya dado resultado mire yo recomiendo ampliamente los cementos a base de resina de preferencia que sean duales no debemos de olvidar que estamos trabajando en un conducto en donde es muy difícil que pase la luz por lo tanto ahí deberemos de utilizar si son sistemas libres de metal cementos de resina duales y de preferencia con adhesivos de quinta generación en donde existe un grabado del conducto y una posterior desinfección si nosotros estamos utilizando algún sistema metálico también podemos utilizar algún cemento de la casa comercial como es panavia 21 de la casa jota morita sin embargo si no lo tenemos un cemento de ionómero de vidrio nos será de mucha utilidad ahí lo tienen ustedes el producto que nos indica el doctor Manuel protesista en su pues experiencia que él ya tiene y que le ha dado buen resultado pues doctor no me queda más que agradecerle su participación el día de hoy con este tema tan interesantísimo y además que vale la pena si algunos tips ya sabemos los volvemos a refrescar para seguir trabajando en lo que es nuestra profesión doctor así es doctor no sin antes entregarle la constancia de haber participado con nosotros que dice la coordinación estatal de telemedicina otorga la presente constancia a doctor Manuel Canseco González por su ponencia en el tema reconstrucción o xenodóntica efectuado el día 26 de octubre del 2015 en la ciudad de Oaxaca de Juárez Oaxaca atentamente el coordinador estatal de telemedicina doctor Gabriel Sáenz Coronado y su servidor en telecapacitación y educación continua doctor Alberto doctor muchas gracias muchas gracias a ustedes y todavía seguimos porque vamos a continuar otro tema que ya hemos platicado usted así es doctor muy amable gracias muchas gracias a ustedes buenas tardes y recuerden que este material está disponible buenas tardes y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima